Arrancan las competidoras de la cuarta en Laurel Park, la partida es pareja, salta rápidamente, la llego a Teodora Grace a tomar la punta, ataca por la parte externa Anaíta, se acomoda en el segundo y ahora la desplaza, hace lo propio por el centro de la pista, la llego a Smooth Pebble, luego lo viene haciendo Gernay Jad en el quinto Golden Cat, en el sexto está la número uno Translay y han dejado el dos, la llego a Pondy Musi en la última colocación, domina a Anaíta, ataca a Smooth Pebble por fuera en 22-1. El primer cuarto de Mille, en el tercero Teodora Grace, en el cuarto aparece Gernay Jad, luego trata de acercarse por fuera a Golden Cat, desde el fondo lo viene haciendo el dos, la llego a Pondy Musi mientras que el uno se quedó último pero muy cerca, cuando ingresan ya a la recta final de Laurel para Anaíta, está adelante, Smooth Pebble sigue insistiendo por la parte externa, se defiende el tres en la punta que intenta sorprender, insiste Smooth Pebble para el segundo lugar, en el tercero aparece Teodora Grace y mejora el uno, la llego a Translay para el segundo puesto, Translay contra Anaíta, Translay corre mucho por la parte de sentada de la cancha, está el pescuezo, Translay a cabeza, se defiende a Anaíta, aquí está la raya, ganó a Anaíta. Segunda Translay, tercera para la llego a Smooth Pebble.